Amigos de YouTube, siempre es un honor recibir en este espacio al Dr. Roque Espaillat, Rescate Democrático. ¿Cómo se siente, don Roque? Muy bien, José. Un placer estar aquí contigo, de verdad. ¿Cómo va el movimiento, don Roque? Y si además de movimiento, ¿está pensando usted en algún momento, o entonces que ya formalizar un partido político? Mira, lo primero es pedirte que no me diga, don. Yo solo soy Roque Espaillat, un ciudadano, que hace un año y ocho meses soy parte de una institución que se llama Rescate Democrático, que surgió como consecuencia de una reunión entre amigos, José, que dijimos, basta de quejarnos, porque quejándonos no resolvemos nada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir quejándonos? Los políticos son corruptos, es verdad. El país va mal, es verdad. Pero quejándonos cambiamos esa realidad. No. Hay que pasar de la queja a la acción, y eso fue lo que decidimos, al fundar y a formar Rescate Democrático. Mira, los partidos son parte del problema en este país. Este sistema está podrido de pies a cabeza. El sistema político está podrido, y los partidos políticos, sobre todo los que nos han gobernado, son un ejemplo típico de eso, José. Mira, los partidos políticos nos cuestan dos millones de dólares cada mes. Puntual y religiosamente, tú, yo, Gregorio y todos los ciudadanos, les regalamos dos millones de dólares a los políticos, cada mes. ¿Para qué? Para que nos mientan cuando están abajo y nos roben cuando están arriba. Entonces, nosotros lo que planteamos es que los ciudadanos tenemos que unirnos para limpiar la política. ¿Por qué? Porque ese financiamiento de los partidos es una ley, José. Los únicos que pueden cambiar eso son los senadores y los diputados. Y ellos no van a cambiar eso. Porque esa es su modalidad de vida. Exactamente. Entonces, podemos permitir que un país con tantos problemas, con tantas dificultades, con tantas carencias, le regalemos dos millones de dólares cada mes a todos sus grupos sinvergüenza. Entonces, hay que cambiarlo en este país. Pero, ¿cómo podemos cambiarlo, don Roque, si no nos sumamos directamente a las iniciativas que transforman el país? Porque yo entiendo que el discurso es necesario, pero también tiene que venir de la mano de la acción. Bueno, ciertamente. Mira, si la prédica no se complementa con la acción, no sirve para nada. Ahora, ¿qué decimos nosotros al rescate democrático? Uno, ciertamente los partidos políticos son el instrumento para la participación electoral. Dos, los cambios se hacen fundamentalmente desde el poder. Ahora bien, ¿para qué ser partido si tú no tienes pueblo? ¿Para convertirte en un cascarón más que están ahí? Aquí tenemos 29 partidos políticos. Ahora, ¿qué sí planteamos? Que si hay pueblo, si hay ciudadanos unidos, debemos organizarnos para crear un instrumento que no reciba fondos públicos y ponerlo a servicio del país. Eso es una posible ruta. Pero lo primero es tener pueblo, porque si tú tienes pueblo, podrá entonces empujar a través de un instrumento, un movimiento político, podrá aportarle al país y hacer una serie de cambios. ¿Qué nosotros aspiramos? A construir un instrumento, y de hecho hemos avanzado en ese propósito, donde todos los dominicanos y dominicanas decentes que quieran aportar este país a través del sudor y el sacrificio puedan postularse. No para seguir a Roque Espaillat, no para seguir a rescate democrático, sino para impulsar una agenda de nación que incluye quitarle financiamiento a los partidos políticos. En su recorrido por la frontera, ¿qué usted encontró? Porque vimos muchos videos de partes desoladas, de lugares donde se supone que tiene que haber una presencia militar que no la había, dominicanos con falta de seguridad, otros sitios que han sido tomados por extranjeros, porque al no existir condiciones humanas, esos dominicanos han tenido que ir inmigrando hacia otro lugar. ¿Qué usted encontró, don Roque? Mira, lo primero que la frontera como límite es un mito. Te lo digo con toda la propiedad, la frontera es un mito. ¿Qué yo encontré en la frontera? Varias cosas, desgarradoras y dolorosas. Una, encomendador de Elías Piñas. Tú sabes que yo me entero ahí. Que hay cientos, quizás miles de haitianas embarazadas por soldados dominicanos. Y a esos niños le llaman los rayanos. Porque el soldado que está en la frontera, a la una de la mañana, se pone a divertirse. Pero además el tipo dice, yo me voy a echar esta vaina encima. Yo me voy a poner acá en la trato haitiano. Pero los jefes míos aquí se la están buscando dos millones a la semana. Yo también tengo derecho. Eso que usted dice también, hay que resaltarlo, don Roque. O sea que los soldados dominicanos están embarazando haitianas y que automáticamente debe darse la nacionalidad dominicana a esos soldados. Pero además el peaje lo cobran en posición horizontal. Eso es lo que pasa en este país. Pero tú sabes que también pasa. Yo anduve en la carretera internacional hace un mes, cinco o seis semanas. 70 kilómetros desde Restauración hasta Pedro Santana. Hay cuatro puntos militares con dos soldados, José. Pero tú sabes cuáles son los dos soldados en cada punto. En 70 kilómetros lineales de carretera. Imagínate aquella extensión de terreno. En el puesto de chequeo que se llama La Palmita, una edificación hecha por Turrillo, por Tentosa, ahí encontré yo al domingo a las 3 de la tarde dos soldados durmiendo, José. Yo los desperté los dos muchachos. ¿Cómo? ¿Y yo grabo eso? Sí, eso tengo un video ahí porque yo grabo mis cosas para que cuando parezca un vergante de estos a bailarme pendejada, de desnudarlo delante del país. Dos muchachos. Y le pregunto a mis hijos, ¿y de dónde tú eres? Me dice uno de Boca Chica y otro de aquí de la capital. ¿Y qué edad tú tienes? 20 años. ¿Y tú, mi hijo? 19. Sin uniforme ni siquiera. Estaba con unos chorros y una camiseta. Pero a las 3 de la tarde, un domingo, en medio de la nada, donde no hay una línea de mando, donde no hay una supervisión, donde no hay nada. ¿Qué tú crees vas a hacer, muchacho? Entonces, ¿es una farsa eso de que la frontera está sellada? Pero eso, pero ven acá. Que me lo diga a mí. Luis Abinader, que ven y me diga a mí que la frontera está sellada. Que nos sentemos aquí, que me lo diga aquí en presencia mía. Pero bueno, ¿que sellada de qué? Eso es un mito, José. Diario dominicanos, diario, entran miles y miles de haitianos. Esa es la realidad. Oye, yo le he andado completa la frontera de arriba abajo varias veces. Y mira que ocurre. Es una constante histórica durante milenios, José. Que las zonas fronterizas que se dejan despobladas son ocupadas por el vecino más pobre. Y la frontera, ¿cuál es la población de la frontera? ¿Qué ha pasado con la población fronteriza en los últimos 20 años? Ha disminuido casi un 25%. Claro, porque no hay desarrollo, no hay condiciones. ¿Y quién se va a quedar ahí? Entonces. Ni agua le dan. Entonces, ¿qué? Aquí no hay política fronteriza. Estos imbéciles que son los ministros de este gobierno, una buena parte de ellos son imbéciles. Los que son mercaderes, ni saben lo que es la frontera. Ellos creen que la frontera es Imaní, en la frontera sur. Y creen que da jabón en la frontera norte. Ellos no saben dónde está Río Limpio. No saben dónde está Guayajayuco, José. Oye, Guayajayuco es la población dominicana más importante, al lado de la carretera internacional. Y está abandonada. La carretera, de la carretera internacional de Guayajayuco, es una carretera de 3 kilómetros. Ve a ver cómo está ni los chivos la atraviesa. Completamente abandonada. 3 kilómetros. Pero ve a ver qué pasa con la policlínica de Guayajayuco. Ve a ver qué pasa con la escuela de Guayajayuco. Inservible. Entonces, estos políticos basura, estos políticos inservibles de todos los partidos, no tienen una visión de país. Y con el muro, entonces. Eso es otra porquería. Pero eso es otro disparate. Ve a ver la compañía que está haciendo el muro, averiguo a quiénes son, y de qué lado vienen. José, mira, no nos engañemos. Pero se menciona a una compañía que fue la que participó también en una venta que hizo una vez a la Junta Central Electoral. Ahí hay de todo. La famosa Indra. Oye, ahí hay Maco y Cacata. Pero tú sabes la realidad de eso. Mira. Y el costo de eso, don Roque. Más de 1.700 millones de pesos. Pero mucho más, José. Mucho más de ahí. O sea, que eso se va a la basura. Esos 1.700 millones de pesos es para la basura que van. Pero claro. Mira, es una constante histórica también. Que las migraciones se dan de donde hay más pobreza, donde hay más riqueza. Yo te hago una pregunta a ti, y no quiero invertir los roles aquí. Pero mira, ¿tú crees que un muro de 10 pies de altura detiene la sed y el hambre? No, para nada. Si tú haces un muro de 10 pies de altura, te vas a una escalera de 11. Pero tú has visto lo que es el muro. El muro son 5 o 6 pies en hormigón y 5 pies en malla metálica. Dime. ¿Tú crees que en malla metálica detiene la jauría salvaje que es el hambre, la miseria y la ignorancia haitiana? Pero yo loco que estamos, señores. No nos engañemos. Pero si tú haces un muro de 30 pies, te haces una escalera de 31 pies. ¿Tú sabes cuál es el muro que funciona? Y si no, te lo tiran por abajo también. Y si le haces un muro de 100 pies, te hacen un túnel. Y estos políticos dicen, si no, pero el muro no solo es un límite físico. Eso tiene tecnología. Ajá. Buen imbécil. Pero el soldado que no ve el haitiano que ahora pasa por su nariz, lo va a ver con un dron. O lo va a ver con una cámara. Oye, una de las empresas con mayor flujo de caja en efectivo hoy día en este país, ¿tú sabes cuál es? La frontera. La frontera. La frontera. Ahí no hay ley ni hay orden. Mentira a quien lo diga. Pero eso favorece también el esquema de esos empresarios. Que lo que quieren es vender a Haití todos sus productos sin fiscalización, sin impuestos y sin nada. Que a ellos les conviene ese desorden. José, vivimos en una época de locura. El capitalismo salvaje, lo que quiere es riqueza y riqueza y riqueza. Esto, al igual que los políticos que roban miles y miles de millones de pesos. ¿Para qué? ¿Para qué tú vas a dañar un pueblo? Dañar 11 millones de seres humanos, de dominicanos, para enriquecerte. ¿Para qué señor lo disfrute quién? Los maridos de las hijas tuyas. Esos son. Tú vas a dañar un pueblo para llevarle dinero a uno que ni son ni familia tuya son. Y esos autobuses, don Roque, de empresas privadas, que llegan hasta Haití y se devuelven. De allá hacia acá vienen vacíos. Oh, perdón, acá, ahí están los datos periodísticos. A cada rato agarran uno lleno de haitianos. Pero tú sabes cuál es el problema. Es que aquí no hay de esto, José. No hay hombría, no hay carácter en los que gobiernan. No hay amor por este país. Esa es la tragedia. Y la otra tragedia, tú sabes cuál es. Que tú y yo seguimos sentados aquí mientras el país se nos derrumba. Criticamos, opinamos, pero nosotros tenemos que pasar de la queja a la acción. Salir allá afuera a patear piedra y a pisar lodo. Para poder salvar este país. Porque no vamos a quedar aquí sentados que los políticos lo resuelvan. Esa mafia de las visas. O sea, con esos reportajes que le hizo el periódico Listín Diario. Que se han otorgado más de un millón de visas. Que solamente se rechaza el 1%. O sea, que todos los haitianos que van a solicitar visas, se las entregan. Y ese dinero se queda en manos de esos cónsules que dan un uso discrecional, don Roque. Pero oye, eso es una vagabundería. Una irresponsabilidad de quien lo haga. José, un millón de visas. Si hemos dado un millón de visas, ¿cuánto ha entrado ilegal? ¿Y tú sabes lo que es Haití? Mira, aquí no... Pero la fusión está dada, don Roque, ya. Prácticamente. Y este país hay que limpiarlo porque aquí no hay espacio para el vudú, ¿eh? Y aquí no caben dos banderas. Para que estemos claros. Porque este país todavía quedamos mucho que amamos esta tierra. Y que la vamos a defender contra quien sea. Pero tú sabes cuáles son las dos grandes amenazas que tiene este país. Haití, por un lado, y la otra amenaza son los políticos corruptos. Esos dos cánceres están erosionando nuestra patria. Y si no actuamos, José, nos vamos a quedar sin patria. Se ha dejado noblegar el presidente de los organismos internacionales. Luis Abinader, tú crees que Luis Abinader es un niño rico. Tú habéis visto un niño rico que te ha dispuesto a perder el pellejo, a desafiar a este país. Mira, yo denuncié a Macarrulla y él no fue capaz de cancelarlo. Y ahí está Macarrulla. Le denuncié, José, oye, con responsabilidad ante este país. El 11 de noviembre del 2020. El gobierno no tenía tres meses y yo le denuncié a Macarrulla. Y le mandé el expediente con dos gentes, lo más cercano de él. ¿Y qué hizo? Absolutamente. Ahí tiene el muerto. José, ahí está el video que lo busquen los amigos que nos ven en las redes sociales. Denunciándolo del censo. Míralo ahí el censo. No, oye, porque ellos creen que saben más que nadie. Tú sabes qué cree el presidente Abinader, que se la está comiendo. Que él está haciendo un gobierno, que ni Balaguer ni Trujillo juntos, con todos los campesinos. Que él está haciendo un gobierno histórico. Porque es un muchacho que cree en los powerpoints y la presentación y cree en los muñequitos. Le falta de esto. Y si yo le digo a él que como él le falta de esto, que hable conmigo que yo le voy a apretar de lo mío. Que a mí me sobra determinación, coraje y amor por este país para hacer lo que hay que hacer. José, ¿tú crees que es posible eso que estamos viviendo ahora del canódromo? El ministro de vivienda, el 8 de octubre del 2021, ya con un año y tres meses como ministro, compra una propiedad del Estado. Ahí hay un conflicto de interés muy fuerte. Y corrupción. Y una falta de ética también. Pero también corrupción. Pero ven acá, y vale 289 millones eso. ¿Y tú sabes cómo fueron los 289 millones? ¿Cómo fue? 89 millones con un cheque y 200 un préstamo del Banco de Reserva. ¿De la actual gerente? Sí, porque es que llaman a Samuel Pereira. ¡Sami, mira, estoy haciendo una transacción en estos 200! ¡Ay, hermano! Para así cualquiera compra. Ah, para así cualquiera compra. Que me lo vendan a mí, que yo voy, porque es un terreno de esa magnitud. El banco vuelve el valor, va y lo tasa. Y me dice, aquí hay dinero. Pero ven acá. Y ese ministro de vivienda. Bonilla. Que no es más que un imbécil. Un mercader. ¿Tú no viste la defensa de él? Un retrasado mental. A un periodista. No, que vayan a la empresa, que él no está autorizado a hablar. Ahí tú no eres el dueño de eso. Tú no eres el matatán de esa empresa y el dueño. O dime si la vendiste. Porque una empresa que compra un inmueble de 300 millones. ¿Vale cuánto? ¿Mil millones? ¿Tú que digas quién se la vendió? Después tuvo que admitir en una entrevista en el Sol de la Mañana que él era el titular y el dueño de esa compañía. ¿Y para qué está hablando mentira? Que se intentó cambiar el nombre y la razón social para tratar de disfrazar la cosa también. Entonces tú sabes lo que hay que hacer. Y te lo digo aquí en tu programa con responsabilidad. Presidente Binader, ¿y qué es lo que usted espera para cancelar ese tipo? ¿Qué es lo que está esperando? Porque tú sabes qué. Este gobierno, cada segundo que pasa, se parece mal a lo que estaba. Y este país no votó por Luis Binader para tener una versión con pelo bueno y blanquito del mismo sistema podrido de Danilo. ¿Tú crees que se va a hacer el próximo Macarrulla de él? Si no trata bien este caso y no devuelve ese bien al Estado. Oye, ¿cuál es el problema? Si Luis no se pone los pantalones y limpia su gobierno, ¿tú sabes lo que va a pasar en el seno de la sociedad? Que dicen, toditos son iguales. Luis que está aquí arriba como un hombre decente, trabajador, que nos roba, que es rico. Eso es lo que el ciudadano percibe. Pero viendo que apoya todo esto sinvergüenza. Oye, que permite, después que uno lo denuncia con responsabilidad. Porque yo llevo una acción legal ante doña Miras Germán contra Macarrulla. ¿Y qué está eso? Que usted está solicitando que se devuelva el puerto de San Susi al Estado Dominicano que fue arrendado en condiciones desventajosas para el país. No, 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 no lo maquille, José. De ventajosa no. Es un atraco. La concesión de San Susi y la venta de los 495 mil metros de tierra a Macarrulla es un atraco al pueblo dominicano. Yo estoy loco porque me demanden para que vayamos a los tribunales y nos sentemos nuevos que les voy a sacar, oye, hasta el ADN de ellos. ¿Por qué que nos roban, José? Nos roban. El muelle de San Susi se le concesionó a Macarrulla por 40 años a cambio de 20 millones de dólares en infraestructura. Ve a ver lo que ha hecho. Pero tiene 18 años mamando ese muelle. Ya le ha sacado más de 2 mil millones de pesos ese muelle. Y no ha puesto un peso. Ah, entonces ese es el ministro de la presidencia. Y prometió una tierra y hacer una serie de obras que nunca se dieron. Ninguna están hechas. Ninguna de esas obras están hechas. De la que prometió. Solo hizo un edificio para la Marina de Guerra que ni se usa porque no sirve. ¿No sirve? No sirve. ¿Por qué? Está vacío frente al plan social. Ah, Dios, porque él hace un edificio para que alojara la sede de la Marina de Guerra. Por eso no tiene ninguna condición para alojar una institución como la Marina de Guerra. Y mira, Germán, ¿qué le dice de ese caso? Ah, bueno, eso todavía está en el proceso. Y yo no quiero contaminar eso, pero no tenga duda. Decapacito lento, pero avanzado. ¿Usted cree que en algún momento, tras ese sometimiento que usted está haciendo, el Estado pueda recuperar ese bien? Oh, pero claro que sí. Pero tú sabes de quién va a depender recuperar ese bien. Es de ti, de mí, de todos, que nos unamos para reclamar que ese muelle retorne a su legítimo dueño, que es el pueblo dominicano. No es para que me lo den a mí ni a ti, ¿eh? Es para que vuelva a mano. Y oye, te digo aquí con toda franqueza, y este programa queda grabado, ese muelle va a retornar al pueblo dominicano, de una forma u otra. Porque es que estamos, no hartos, estamos hartos, José, de que nos roben. ¿Cuánto tiempo tú tienes trabajando para llegar a donde estás? Mucho tiempo. Ah, pero lo que tú no logres en 100 años de trabajo. 17 años. Ah, pues mira, lo que tú no logres en 100 años de trabajo en esto, se lo va a ganar Carlos Bonilla en esa tierra, en tu nariz y las mías. Y él mismo se va a dar el permiso, él mismo. Oh, pero claro. Él es el que tiene que otorgar el permiso. Ajá. Él es piche de queche. ¿Tú crees que eso se puede permitir? ¿Tú crees que este país votó para eso? No fue para eso que votamos. Votamos por un gobierno de gente decente, encabezado por un tipo, que para nosotros es decente. Pero también, don Roque, el Banco Central tiene alguna responsabilidad en eso. Es que el sistema está podrido, José. Miramos a Bonilla, pero también a Alviso y el Consejo tienen algo que ver ahí. Mira, José, el sistema está podrido de pieza a cabeza. Todo está podrido. Por donde quiera que tú tocas, sale pus. Este sistema político está podrido. Tú le vas a la Cámara de Diputados. Mira la Cámara de Diputados. Son 100 millones a la semana que no cuesta, pero ya están de vacaciones. Hasta el 27 de febrero. Vuelven, vuelven para allá. El 27 de febrero. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Guau, Dios mío. Mil millones. Oye, mil millones. Qué burla. Una burla. De aquí al 27 de febrero, este país, tú y yo, los ciudadanos de este país, vamos a votar mil, mil doscientos millones en ese grupo de imbéciles. Votados. Esa vaina cerrada ahí, pero pagándole. Nos cuesta 100 millones a la semana. ¿Tú crees que eso es posible? Eso es un crimen. Todo empleado en este país, al año le dan 7 días, 10 días, 14 días de vacaciones. Ellos no, ellos tienen 4 meses de vacaciones. Y ellas no sesionan la semana entera tampoco. Martes, miércoles, a veces, jueves. Sí. Pero tienen 4 meses de vacaciones, 5 al año, esos imbéciles. Y haciendo una diputada quejándose del sueldo. Pero yo creo que yo te digo que hay que tomar decisiones. Están burlándose del país. Esa cámara diputada hay que cerrar eso y dejar una sola cámara aquí. No, Roque, pero el pueblo necesita un rayo de esperanza. Porque vamos a analizar, por ejemplo, el posible panorama político del 2024. Si el presidente Luis Abinader decide candidatearse. No, el tesoro, oye, el tesoro de elecciones. Bueno, el mismo presupuesto indica que él tiene indicio de eso porque asumió mucho más dinero para él. Entonces tenemos a Luis Abinader, a Leonel Fernández, a Abel Martínez y algunos partidos emergentes, porque ya tenemos confirmado a Carlos Peña, de generación de servidores, y así se van a ir dando una serie de otros. Pero ahí es que está la definición del país. ¿Qué va a hacer la República Dominicana para elegir sus próximas autoridades? Mira, lo primero que tenemos que hacer es unir los ciudadanos decentes. La parte sana del país. Porque este país está lleno de gente buena. Este país está lleno de gente buena. Ahora tenemos que unirnos. Y ese pueblo organizado va a tener, no uno, no, varios partidos que van a querer, como es natural, que ese cauce electoral, que ese volumen electoral se exprese y se manifiesta a través de ese partido. Pero ¿cuál es la trampa de los partidos políticos? Yo me meto en un partido político, pongamos el caso. ¿Tú sabes qué va a pasar? Que me venden como un marrano ahora, esto navideño. Me venden. Si yo llevar algún aporte en términos electorales, me venden. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener pueblo y pueblo organizado. Entonces decirle al partido, tú quieres aprovecharte, en el buen sentido de la palabra, de la fuerza electoral que nosotros tenemos, sentémonos a hablar de cara al país. ¿En público? ¿Qué es lo que tú planteas? ¿Cómo es que tú quieres que participemos a través de tu plataforma política? Es así, porque si no lo hacemos en una posición de fuerza, nos usan y nos convertimos al final de cuentas en otra frustración para este país. Y este país no merece. El cambio fue un engaño. Una frustración total. ¿Tú crees que este país votó para un Nene Cabrera ahí? Para Fulcar manejando 250 mil millones de pesos al año. Votó para tener a Macarrulla administrando los proyectos más importantes de este país. José, vuelvo y te repito, esto está podrido. Si tú analizas el presupuesto de este país, te vas a llorar, hermano. ¿Tú puedes creer que el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, está haciendo cancha y parque por el país? No, pero eso no puede. ¿Tú puedes creer que el Ministerio de... Eso tiene que ser de deportes. Pero José, oye, el Ministerio de Turismo está reparando el parque de Bánica. Esto es un desastre. Cada ministerio tiene su área de construcción para cogerse unos cuartos. Porque dime, el Ministerio de Turismo remodelando el parque de Bánica. Yo tengo el video, porque yo estuve allá. Que me diga ese muerga, no hay que andar ahí haciéndose el pendejito, el David Collado, eso. Que me diga que no. Porque ese es otro parte de la mafia, de las élites de este país. Y déjame decirte... Lo tienen ahí para eso. No, y lo tienen posicionado porque no lo quieren poner de presidente. Y yo te digo a ti una cosa. Que esa cosa, esa muñacona vaya a presidente de este país, eso nunca va a ocurrir. Que hay demasiados hombres en este país para permitir esa vaina. Que un empleado de la famosa familia, un muérgano, un muchacho mandado de ellos, no va a dirigir a esta nación. Pues loco que estamos. Pero ellos siguen soñando. Se ha evidenciado claramente que esa será su posición. En materia de delincuencia, don Roque, ¿qué está pasando en el país? ¿Cómo usted ve esto? Y si usted vislumbra, ¿alguna solución? Mira, José, es simple. Si lo de arriba roban, ¿por qué lo de abajo no puede robar? Tú no sabes que los delincuentes no dicen robar, dicen buscármela. Sí. No se puede, José, no nos engañemos. Yo siempre digo que para hablar mentiras tal Leonel y Abel y todas esas ratas políticas, no hay manera de poner ley abajo si tú no pones orden arriba. Mientras los de arriba estén robándose miles de millones de abajo, tiene derecho a robar. ¿Tú crees, José, que somos una sociedad, que nos podemos llamar un país, una nación, cuando aquí tenemos miles de personas presos por un pollo, por un salami o por un racimo de plata? Por meterse en una finca. Por meterse en una finca, José, pero el que se roba 3 mil millones no. ¿Tú sabes cuál es el castigo? El que se roba 5 mil, 7 mil, 10 mil millones aquí. Prisión domiciliaria, en un penthouse de 5 millones de dólares que ven en el atardecer. Con todo lo gusto. El sol acostándose allá. Con una televisión de 16K de 100 pulgadas. Vino, manjares, queso, con toda la abundancia del mundo, con dinero robado a este pueblo. Y ese es el castigo. ¿Tú crees que eso es posible? Eso no. Y estos imbéciles, es que el debido proceso, ajá, y 27 mil presos caen aquí sin condena definitiva. Para eso no hay debido proceso. Cuando cae un rico o un gran corrupto. Así es el sistema. Entonces, ¿tú crees que eso es un sistema que es sostenible? Ahora, ¿va a cambiar eso? ¿Va a cambiar lo poderoso de este país ese sistema? No. Nos toca a nosotros. A mí me dio pena con una estadística esta semana que salió de Visión Mundial. Que solamente el 28% de los niños de tercer grado pueden comprender lo que leen. Que no tienen la capacidad de analizar. ¿Y qué ha pasado entonces en este país en materia educativa en los últimos 20 años? ¿Cómo es que nosotros hemos permitido que el país se nos vaya de las manos? ¿Ceando una generación de jóvenes que no van a encontrar la manera de encajar en materia productiva en esta sociedad? José, mira. Nada de eso es fortuito. El plan de las élites es mantener a este pueblo en la ignorancia, en el teteo, en el ruido, en el nada y nada. Mientras ellos se sirven con la cuchara grande. ¿Tú sabes lo que pasa en este país? ¿Hemos gastado 31 mil millones de dólares en los últimos 10 años en el sistema educativo? Y hemos retrocedido en todos los indicadores. Dime, José, dime. ¿Qué corporación en el mundo, la más rica, si puede echar al zafacón 31 mil millones de dólares? Ah, pero aquí lo votamos. ¿Tú sabes por qué? Porque unos imbéciles, un André Navarro, que es un corrupto, ¿eh? Hay una educación y que me demande. Que le tengo su pediente. Que me demande. De moca, otro sinvergüenza. Fulcar, otro sinvergüenza. Entonces, ¿tú crees que es posible que la educación de este país esté hecha y concebida para enriquecer a los hombres del presidente? ¿Tú crees que es posible eso? Mira, mientras aquí nos saquemos la política de la educación, de la salud y de la justicia, estamos fracasados. Son 231 mil millones de dólares de pesos. Sí. Lo que cuesta cada año. 231 mil o 241 por ahí que anda afirmando. Ese 4%. ¿Y tú sabes qué le dan a los muchachos de almuerzo? Arroz con berenjena. Al otro día arroz con espagueti. Una leche mala que termine intoxicándolo. Oye, José. Es lo que te digo. Aquí hay que tomar decisiones valientes. Y el que tenga miedo que se compre un perro prieto. Porque desrodilla aquí solo ante Dios. Y esa es la tarea que hemos asumido. Porque tú crees que es posible, José, que en este país, en esta época, a los niños de este país se les esté dando basura como alimentación. Desayuno malo. Vamos a decirle a este país de tapar una leche de esa que le dan y vamos a revisar el contenido nutritivo de esa leche. Ah, pero eso no se puede tocar porque es de la familia aquella. De la familia poderosa. De la familia poderosa de este país. No, sí. Parmalá y Leche Rica. Ve a ver de quién son. Que son los únicos que suplen eso. Y los bizcochitos y las pendejas que le dan. No hay un control de calidad, José. En la mayoría de esas cosas. Muchas veces envenenando a nuestros niños. Todo esto hay que agarrarlo. Arrancarlo de cuajo entero. Y rehacer este país. Pero ¿quién lo va a rehacer? Lionel con su partida de delincuente. Lo va a hacer a ver. A verle más malo que Lionel, para que tú sepas. Eso es tan corrupto como Lionel. Es parte de esa camada. ¿Cuál es el origen de la fortuna de Abel Martínez? Ah, Dios, que son magos. Todos ellos son magos. Todos ellos son ricos. Y tú sabes qué hay que hacer en este país. Un grupo de ciudadanos tiene que coger el poder. Y yo estoy dispuesto a contribuir a ese proceso. En la posición donde yo más ayude. Y coger todos esos políticos y sentarlos aquí, ve. Contigo. Explíquenle al país lo que usted tiene, dónde lo sacó. Y tres notarios ahí. Y el que no pueda demostrar dónde lo sacó, se le quite ahí mismo. ¿Listo? A que se acabó el relajo. ¿Y en qué ha quedado el plan de recuperar los robados? Todo eso es poesía. Porque mientras el presidente no se ponga los pantalones y decide enderezar esto. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Es de arriba que tiene que venir. Es un hombre. Oye, este país necesita un macho en la presidencia de la república. Que le diga a este pueblo por aquí. Y el que se salga del guión, no voy a decir lo que hay que hacerle. Y es por aquí. Echete el país para adelante. Porque lo hacemos o nos quedamos sin patria, José. Y la patria es lo primero y no podemos perder eso de vida. Está desesperado el país buscando una solución que no encuentra. Evidentemente que sí. ¿Y quién creen los políticos? Dime, ¿quién puede creer aquí que Leónel le soluciona nada? El padre de una criatura llamada Feli Bautista. El padre de una criatura llamada de Andino Peña. El padre de una criatura llamada Víctor Díaz Rúa. Esa es la solución a los problemas. ¿Se va vergüenza? Leónel es el único sitio que le corresponde la cárcel o el paredón. Ese tipo hay que fusilarlo, José. ¿Tú sabes, Daniel Colachio? Fusilarlo, don Roque. ¿Usted cree que sí? Arrebatarle la vida. Si usted le da un fusil, ¿usted lo fusilaría? A todos. Y después que haga ese cometido patriótico. Me acuerdo de dormir la sienta. Porque le habré servido a la patria. Oye, José. Robar es un delito. Pero robarse el dinero del pueblo es traición a la patria. Porque mira qué ocurre. Tú dices, ¿y esa violencia? Oh, pero ven acá. Ajá. ¿Y cuántos dominicanos mueren aquí, en los hospitales? Por falta de la medicina adecuada y de los equipos adecuados. De oxígeno. Dime cuánta gente se muere aquí por insuficiencia renal y no están los equipos apropiados de diálisis. ¿Cuánto? ¿Eh? Por falta de que una ambulancia llegue a tiempo a su casa. Ah, entonces eso no son vidas que hay que preservar. A aquellos farsantes, delincuentes y ladrones, sí hay que protegerlos. No, hombre, no, dejémonos de poses. Este país hay que enderezarlo. Y hay que enderezarlo de cuajo, desde abajo. ¿Y tú sabes qué? Aspirina no cura cáncer. Yo soy médico. ¿Qué tú haces dando una aspirina al cáncer? ¿Qué es lo que está haciendo Lío Binader? ¿Qué es lo que está haciendo Lío Binader? Mira, Lío Binader, nombró a Doña Miras Germán, que yo reitero para mí que sigue siendo una persona seria. ¿Usted entiende que ella le ha quedado bien al pueblo? Mira. ¿O ha sido doblegada por los ejes de poder? Yo escribí un artículo el 10 de agosto del 2020 que decía, miren Germán Berito, escudo o espada. Oye, ahí está, te lo voy a enviar. Lo voy a leer, envíenme. Escudo o espada. Yo decía que esa designación podía ser una espada redentora de esta sociedad, que castigara a los corruptos de todos los partidos y de todos los colores. O podía ser un escudo para el presidente y decir, no, no, yo la puse ahí. Ahí ustedes la tienen, pero yo no me meto en eso. Pero al mismo tiempo a ella, dejarla huérfana. Porque si el Estado, oye, para enfrentar la corrupción tú tienes que poner el gobierno entero y la sociedad entera a respaldar esa campaña de asentamiento ético. Pero te pongo un ejemplo, ahí hay un enano cabezón que se llama Paliza. Dime qué se ha hecho, qué ha hecho ese con relación a las visitas sorpresas. 65 mil millones de pesos. Absolutamente nada. Ah, y entonces. No ha pedido la auditoría, ni la ha presentado, ni la ha puesto en marcha, ni ha buscado la forma de que la Cámara de Cuentas presente al país. ¿Qué pasó con la visita sorpresa de Danilo Medina? ¿Y eso es fortuito? ¿Eso es fortuito? ¿Tú crees que eso es fortuito? No. ¿O que eso es gratis? Es que se tapan uno con otro. Es un sistema, vuelvo y te reitero por quinta vez, podrido de pies a cabeza. Los políticos ellos se entienden uno con otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Entendernos nosotros y organizarnos nosotros y pasar la basura, la escoba, toda esa basura. Hay que barrer toda esa basura. Toda, de todos los partidos y de todos los colores. ¿Usted cree que junto con ese despifarro que hubo aquí en las pasadas elecciones, aquí no haya nadie preso? Con todo ese dinero que se tiró para arriba, con la posposición, con ese dinero, con esa tecnología que no se llegó a ampliar, con ese retraso mismo. ¿Cómo es posible eso? No sé, es que estamos llenos de delincuentes, de rateros. Nos roban todos los días en nuestras narices. Pero mira lo que acaba de pasar con el censo. Busca un video ahí en las redes sociales hace ocho meses que yo denuncié eso. Pero tú sabes, me imagino yo que el presidente dirá, pero ya te calvo, tan necio, que venga él a gobernar. No, no, el que gobierne es él. Y usted tiene un mandato de nosotros los ciudadanos de limpiar este país, porque eso fue lo que usted prometió. Limpia este país o váyase para su casa. Una de dos. Porque si usted no se va, lo vamos a ir a nosotros. Porque es que estamos hartos de que nos mientan, José. Este país creyó en el presidente Abinader como una oportunidad de comenzar a limpiar este país. Un muchacho rico que nos roba. Y creímos en eso. Pero ¿qué resuelve con él nos roba? Yo creo que él es un hombre decente y serio. Yo sigo creyendo. Pero ajá. Y el delito, ¿tú sabes cómo se castiga? ¿Por la comisión? ¿U o comisión? Entonces, si tiene un reguero de mercaderes al lado, ¿dónde estaría el presidente Abinader si hubiese mandado a Macarrulla amarrado en la cama de atrás de un camión de jazos a la Procuraduría? Tiren eso allá, doña Miriam, que se encargue de ese expediente. ¿Dónde estuviera? Si hubiese hecho eso con Fulcar, ¿dónde estuviera él? Ah, pero él no cancela a nadie, José. Aquí uno le enseña los expedientes y se los manda. Él, mire. Está pasando él. Pero con pruebas de sobra, ¿eh? Sí. Ahí él no quita a nadie. Ahí cómo yo voy a quitar a Fulcar. ¿Usted cree que quizás son los compromisos políticos que no lo dejan tomar las decisiones adecuadas? O sea, el único compromiso que él tiene que tener con este pueblo, que fuimos dos millones y pico de dominicanos a votar por él. O sea, que se hacen pactos, don Roque, pactos a puertas cerradas antes de llegar al poder, donde se reparten los ministerios, las direcciones medias de todo tipo, donde están las direcciones. O sea, todo se reparte, don Roque, antes. José, pero ¿para qué ir al poder si no es para hacer lo que hay que hacer? ¿Para qué Luis necesita ser un Danilo Medina blanco y con el pelo bueno? ¿Para qué? ¿Ese es el legado que él le va a dejar a su familia? ¿Que él permitió un Macarrulla en su gobierno, que permitió un Fulcar, que permitió un Nene Cabrera, que ahora permite un Carlos Bonilla? Oye, ¿el ministro de Vivienda comprándole tierra al mismo gobierno? Dígame. Entonces, ¿es el legado que le va a dejar a este país? ¿Y por qué la República Dominicana en materia de delincuencia no puede impulsar un modelo similar al que está funcionando en El Salvador, donde tienen a raya las pandillas? Porque lo primero que hay que hacer, tú sabes que tener un presidente que es un hombre, decidido a enderezar el país. Es el primer requisito para tú enfrentar la delincuencia. Segundo requisito, predicar con el ejemplo. O tú puedes tener a Fulcar suelto y tú vas a meterle presión y orden a Capotillo. ¿Tú crees que es posible eso? ¿Eh? ¿Tú crees que con Carlos Bonilla, con esa tierra que hay miles de millones de pesos de este pueblo, volando ahí, tú entonces le vas a meter presión a los chiquitos? A los de abajo, porque la ley. ¿Qué ley del carajo, José? Aquí no hay ley. Infelizmente, esa es la realidad. Aquí, la ley es para nosotros nada más. Yo te cito un ejemplo. No para que tú el ITV, para que tú veas lo que te pasa. Bloqueado. Bloqueado. Ah, porque la ley dice. Y está muy bien que te apliquen la ley. Pero inversiones turísticas han sucedido, duró 18 años reportando pérdidas a DG y nadie lo ha molestado. 1.330 millones de pesos. Ni le tocan la puerta nunca. Entonces, ¿de qué ley me están hablando a mí? ¿Tú sabes lo que yo planteo? Hacer un esfuerzo cívico, ciudadano, pero si los políticos no nos oyen, si no nos respetan una huelga fiscal, que ninguno paga un impuesto, por un mes vamos a ver qué pasa. Vamos a ver dónde está el poder. Pero para eso tenemos que unirnos. Hay que estar unidas las sociedades. Pero claro. Hay que estar unidas. Nosotros pagando impuestos para que ellos se los roben. Dime. ¿Usted cree que Danilo Medina no va a caer preso nunca? No, hombre, ya ahí hay acuerdo. El rumor público señala que hay acuerdo a todos los niveles. ¿O tú crees que es fortuito que en 15 o 20 días le soltaran a Adam Cáceres, a la hermana le quitaran el grillete? Porque, José, vuelvo y te repito, y no quiero ser canzón. Y al mismo hermano lo mandaron para su casa con grillete. Con grillete, pero ven acá. ¿Y tú sabes, la hermana, cuál fue la razón de solicitar que le quitaran el grillete? Que el grillete emite unas luces. Una lucecita. Ella que no la dejó dormir. Que no la dejó dormir. Ah, y cuando ella robaba el dinero de este pueblo, sí dormía. No, hombre, no. Pero, ¿dónde está Lucía Medina también? Que recibió de ese mismo Fomper más de 70 millones de pesos. Porque es así, porque ellos son intocables. Ellos pueden robar. Entonces, el joven de Capotillo, que está mal que robe el de Capotillo. Pero hay ley para ese. Y para ellos no. Ya nadie habla de ella, de Lucía. Nadie la menciona, ni ella ha salido a decir, ni esta boca es mía. Y dentro de dos semanas, la van a mencionar menos, porque ya entramos en la época preelectoral. Es un año preelectoral, y ahí se impone la sucia y vieja política. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguir siendo pasajeros pasivos de un autobús que se llama República Dominicana? ¿Qué estas ratas políticas llevan al precipicio? Es decepcionante, don Roque, lo que está pasando en este país. Pero tenemos que pasar de la queja a la acción, hermano. Mira, aquí va a ocurrir en este país lo que nosotros los ciudadanos decidamos que ocurra. Si no hacemos nada, no es que el país va a ir mal, es que nos vamos a quedar sin patria, José. Pero vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos, porque yo también veo esta situación. Y yo digo, hay que organizarse y hay que elegir mejores autoridades. Comenzando también por esos que van al Congreso. O sea, no podemos seguir dejándonos venciendo de lo que se entregue, de las migajas que se entreguen. El día y que un pequeño grupo, sin conciencia del impacto de su voto, sea quien trase las pautas de este país. Mira, José, aquí se dice mucho que el dominicano vota por 500 pesos y un pollo. Y eso es mentira. ¿Tú sabes por qué? Yo ando a este país de cabo a rabo, de norte a sur y de este a oeste. He hablado con 15, 20 mil dominicanos, así como estamos hablando tú y yo. Y este país está lleno de gente buena. ¿Tú sabes cuál es la mejor prueba de eso? Que tú eliges cualquier pueblecito al azar. Digamos tamboril en Santiago. Y tú vas a ver que en tamboril hay cientos de pequeños negocios, salones, farmacias, colmados, supermercados, ferreterías. Gente que están ahí a las 7 de la mañana abriendo el negocio. Y a las 7 de la noche todavía están detrás de un mostrador. ¿Tú crees que esos son gente sin vergüenza? Este país está lleno de gente buena. Ahora, ¿cuál es la tarea? Y nosotros, Rescate Democrático, estamos trabajando incansablemente, sin bulla. Porque no hay que usar fuegos artificiales y hacer ruido. Lo que hay que es cohesionar ciudadanos decentes y debil para que vayan a propuestas, presentar propuestas. Pero usted tiene un sistema en internet, tiene una página. ¿Cómo la gente se inscribe? ¿Cómo la gente se motiva? Porque es lo que yo digo, vamos a arrancar. No, pero nosotros tenemos ya más de 6, 7 meses haciendo ese trabajo municipio por municipio. Los dominicanos nos pueden llamar a través de nuestra página web www.rescatedemocratico.com a través de las redes sociales o en el 809-501-6400. Yo invito a todos los dominicanos que nos unamos. No para seguir a Roque Espaillat. Porque no se trata de personas, José. Se trata de la patria. Lo que tenemos que construir es un instrumento para ponerlo al servicio de esta nación. Barrer toda esa basura política y poderle dejar un país a nuestros hijos, José. Porque ¿qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué países que le estamos dejando? ¿Tú sabías que en los últimos 20 años han secado más de 600 pequeños ríos en este país? ¿Tú crees que es posible que aquí una megadiva llena de silicona es más venerada que una maestra? Mira, José. Si tú quieres destruir una nación, no necesitan ni misiles, ni tanques de guerra, ni aviones, nada de eso. Haz que ese pueblo olvide su historia. Haz que ese pueblo altere su lenguaje. Y haz que ese pueblo se olvide de los valores morales y de los valores espirituales. Y ese pueblo se va a... Y esa es la agenda que está montada en este momento. Pero claro que sí. Aquí hay que acabar todas esas pendejadas de ideología de género y... 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 Dos hombres besándose y que el hijo mío de cinco años hace lo que vea. ¿Y cuál derecho tiene usted de entrar al mundo de mi familia a pervertir los valores que yo le estoy enseñando a mis hijos? ¿Eso es una gracia? Sí. No, hombre, no. Oye, aquí los valores cristianos, los valores familiares y los valores patrióticos, hay que ponerlo como una prioridad en este país. ¿Le han amenazado a usted, don Roque, por sus planteamientos o han tratado de intimidarlo? Mira, tú sabes que esas mafias del poder, lo primero que tratan es de persuadirte. Te voy a decir algo. Yo soy el hombre más humilde del mundo. Lo único que... ¿Aspiraciones? Sí. Yo aspiro a que los decentes nos juntemos en este país. Y que bajamos con todos esos corruptos. Que aquí construyamos un país de ley, orden y progreso. Como yo lo vi en Corea del Sur, un país donde yo viví. Y donde yo soy residente de Corea del Sur. Hace 60 años era más pobre que nosotros. Y hoy está entre los 20 países más ricos del mundo. José, este es un país rico el nuestro. Pero es un país hermoso. Pero no lo hemos dejado robar de estos políticos basura. Entonces, ¿qué es lo que nos toca como sociedad? Hacer la tarea, pero una tarea patriótica. ¿Tú sabes lo que me dijeron a mí? Yo hablo claro y de frente. Y digo que desrodillas solo ante Dios. Aquí no hay un poderoso, llámese la familia que sea, que a mí me vaya a arrodillar. Nadie, José. Nadie, se lo digo viéndolo en la cámara. Nadie. Yo me arrodillo ante mi bandera, eso sí. Pero ante un poderoso, ni muerto. Primero el ataúd que la deshonra. Y oye, oye lo que me pasó a mí. Un hermano que yo tengo... Oye, un hermano que yo tengo, me llama un día, me escriba un día, lo tengo ahí en mi teléfono guardado. Me dice, mire, su madre tiene varios días que no duerme. Obviamente una madre preocupada porque su hijo está desafiando a los poderosos de este país. Y yo le dije a mi hermano, dígale a mi santa madre, que ella tiene cuatro hijos y una sola patria. Que se quede con tres hijos y con patria. Pero no con cuatro hijos y sin patria. Así yo lo creo. Así usted le dijo a su madre, le mandó ese mensaje. Es que es así. Mira, José... ¿Y qué oferta le han hecho a usted, don Roque? Mira, insinuaciones... ¿Así usted pueda saber un insinuación? Insinuaciones de todo tipo de que tú no eres Duarte. Este país no lo endereza a nadie. Tú sabes lo que me dijo un empresario honorable de este país. ¿Qué le dijo? Con el tema de Macarrulla. Después de muchas vueltas. Sí. Me dijo, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Oye? Y ahí te abren las puertas para que tú digas que es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, pide por tu boca. Y yo le dije, barré de todos los políticos basura de este país. Y las mafias empresariales de las cuales usted es parte. ¿Ha sido simple? ¿Porque la verdad? Claro. Oye, José. Si no es para hacer lo que hay que hacer y decir lo que hay que decir, ¿para qué nos metemos en esto? Y el que tenga miedo que se meta ahí al Club de Leones o al Club Rotario. Que compre un perro priento. Que se meta al Club de Leones. Pero esto es un servicio a la nación. Y de los cobardes no se ha escrito nada. Y no tengo vocación de mártir. Pero es que tú cuando ves que tu nación la están descuartizando. Oye, yo estoy convencido que antes de siete años nos quedamos sin patria. ¿Antes de siete años? Claro que sí. ¿Pero por qué era un roque? Oh, pero muy simple, José. Mira, ¿por qué aquí nos engañan? Como si fuéramos niños. Estados Unidos invadió Haití en 1915 hasta 1934. Y a nosotros en 1916 hasta 1924. El ejército norteamericano hizo un censo en Haití y aquí en 1920. ¿Tú sabes cuál es el dato que arrojó el censo? Dos millones de haitianos y 894 mil dominicanos. Si a ambos países le ponemos la misma tasa de fertilidad, ellos son más de 20 millones y nosotros 10. Sí. Pero nosotros hemos mandado dos millones de dominicanos al exterior. Migramos más que los haitianos y nos reproducimos menos que ellos. En esta isla hay tres o cuatro haitianos por cada dominicano. ¿Y tú sabes qué? Haití es el doble de la población dominicana. Es un territorio que es casi la mitad del territorio dominicano. El doble de gente es la mitad de la tierra. Ahora, ¿ese tejido humano qué es? 95% de los jóvenes haitianos ni estudian ni trabajan. 80% de esa población vive en pobreza o pobreza extrema. Un dólar o menos al día. 65% de los haitianos, José, no saben leer ni escribir. No saben coger un lápiz. ¿Para qué es? Y solo 5% del territorio haitiano todavía tiene algún nivel de superficie boscosa. Antes de 5 años habrán 5 o 7 millones de haitianos sin agua. Pero no sin agua en la ducha, en la pluma. Es que salen 100 kilómetros de la red y no encuentran una costa. Y no lo van a encontrar. Estos políticos sin vergüenza que nos digan a nosotros los ciudadanos cuál es el plan, cómo, con qué y quién va a atajar 10, 15, 20 millones de gente con set y con agua. Porque la fusión es una posibilidad concreta que está ocurriendo día a día. Cada segundo, mira José, mientras tú y yo duramos una hora aquí conversando, probablemente han entrado mil haitianos más al país, 500, 200, 100. Y no se separaron las deportaciones desde que llegó la jefa del Comando Sur. Este país no necesita políticos, necesita patriotas gobernando. Y aquí hay gente de sobra para enderezar este país. Yo entiendo que sí. Lo que pasa es que no nos hemos unido, todos todavía, pero está ocurriendo un proceso en esa dirección. Pero puede el país, don Roque, caer en un error y colocar a alguien allí que dé inestabilidad. Mira. Alguien que el pueblo desesperado lo suba al poder y que termine siendo un Maduro o que termine siendo un Pedro Castillo como pasó ahí en Perú. Mira. Una de las cosas que más me preocupa a mí es que el pueblo dominicano tiene una aspiración genuina por otra cosa. Por nada de eso que está ahí en el menú de lectora. Las encuestas muestran de forma consistente que un 25 y un 34% de los dominicanos dicen que ni quieren continuar con Luis y mucho menos volver a aquellos delincuentes. Sí, sí. Pero no ven otra cosa. Ese deseo de abrazar otra cosa nos puede llevar a abrazar una opción equivocada y este país dar un salto al vacío. Y nosotros no tenemos espacio para un salto al vacío. No, no podemos. Porque con ese lío que tenemos ahí al lado. Tú te imaginas que aquí venga una etapa de inestabilidad política, de caos y de desorden. Mira, José. Nosotros en Rescate Democrático hemos analizado profundamente la realidad de este país. Esta es una nación insubordinada. Clase media-baja hacia abajo está insubordinada. Desconoce toda autoridad. ¿Tú no te has fijado que el presidente pasa por un sitio y la gente ni lo mira? ¿El presidente de la República? Totalmente. Oye, ni los soldados se ponen en atención. Los soldados ante el comandante en jefe. Porque usted lo dice el soldado. Pero yo me gano 8 mil pesos aquí, 10 mil. Y estos tigres robando allá arriba. ¿Qué saludo? ¿Qué saludo yo le voy a hacer? El nombre no. Y que nadie me joda con eso. Hay un nivel de insubordinación elevado. Pero tú sabes otra cosa. Este país no está de pies, pero está abierto. ¿Por qué se mantiene abierto? Porque el nivel de informalidad en la economía es más del 50% de la economía. El chiripero, el vendudero, el taxista. Tiene que trabajar hoy para comer mañana. Y eso lo obliga a mantener el dinamismo. Y mantiene esto no de pies, pero sí abierto. Ahora, el equilibrio en el que eso se sostiene es muy frágil. Que cualquier situación que haga que ese equilibrio se pierda. Todo el sistema se derrumba. ¿Y entonces? No, si se derrumba automáticamente vamos a perder todo, Don Roque. Así es. Eso es lo que no queremos que ocurra en ningún momento. Pero tenemos que pasar de la mente al músculo. De la saliva al sudor. Tenemos que pasar del decir al hacer. Por eso nosotros hemos mandado el país completo de arriba a abajo. Y lo vamos a andar 10 veces más. Las veces que sean necesarias para organizar este país comunidad por comunidad. Organizarlo no para seguir a Roque España, vuelvo y reitero. Organizarlo para que la gente decente de cada comunidad elija sus candidatos a alcaldas, regidoras, diputados y senadores. Para que llevemos la decencia a la política. Mira esta tragedia de narcotráfico. Representantes del cartel de Sinaloa. Representantes de otros carteles mexicanos, carteles colombianos. La mafia italiana metida aquí en la República Dominicana. ¿Y qué es lo que está pasando? Muy sencillo. Que esto se volvió tierra de nadie. Porque cuando tú tienes un procurador como Jean Alain Rodríguez, que apadrinaba bandas. Él mismo le cobraba para que no le pasara nada. Fortunas, millones de dólares. Entonces, ¿qué tú quieres que pase? El procurador general de la República, la máxima autoridad, el persecutor y representante de la sociedad en el sistema de justicia. Y es parte de una mafia. Ese Jean Alain, el mismo que eligió un pantano para hacer una cárcel. Y el mismo dijo, bueno, una licitación de 1.700 millones para votar lodo. ¿Y tú sabes quién gana la licitación? Los que eran jefes de Jean Alain en 2006. La familia honorable de este país. Se puso a votar lodo, oye que noble. Y todas las compañías constructoras de este país perdieron. Y ganó una que está dedicada a hacer estructura en acero. Dios mío. Así funciona este país. En el caso de Donald Guerrero, ¿qué podemos esperar? ¿Se va a quedar así o usted cree que haya justicia? Mira, ahí hay tantos poderosos involucrados. Eso es un océano de dinero que manejó ese esquema. Que obviamente permió muchos estamentos de la sociedad dominicana. A todos los niveles. Yo no veo espacio para que eso se quede así. Pero que el problema no son tres ni cuatro casos. ¿Por qué hay 500 casos de delincuentes? Hay 500. Fulcar compró 10.000 millones de pesos en computadoras. 12.000 millones. Que no sirven. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con Fulcar? Dime. No, a los pagos, a las transmisiones en las escuelas y todo un desastre. 7.000 millones. Le pagó a canales de televisión, más que lo que el canal vale. ¿Y tú crees que fue de gratis? ¿Tú crees que eso fue por equivocación? No, no. ¿Y tú quieres que vayamos a la cárcel ahora en Navidad para que tú veas a miles de dominicanos realmente enfermos pudriéndose en la cárcel de este país? Ah, pero eso no importa. Porque esos son hijos de machepa. Yo lo que me he preguntado es ¿por qué no se revisa el sistema? Y esa gente que ya cumplió, que a veces lo que le faltan es hasta 2.000 pesos por pagar algo, lo dejan preso, pudriéndose ahí. Porque a los pobres no le importan a los políticos. Tenemos que estar claros que a los pobres no le importan a los políticos. Ni nosotros, a la clase media, siquiera le importamos. Ellos tienen otra agenda. ¿Qué ellos dicen, José? Para ser presidentes hay tantos 3.000 millones. ¿Y esos 3.000 millones quiénes lo tienen? Nosotros. Ellos ponen el que ellos quieran. La clase empresarial del país. Claro. Las élites. Y van construyendo mitos de la nada. Mira, este país en las encuestas aparece el David Collado, una figura más popular. Un fenómeno. Oye, a ver si es una conejita. Eso sirve para nada. Tú no lo ves hablando, que ni hombre. Entonces es un líder. Pero el líder de qué, señor? ¿Usted cree que un país con los problemas que tiene este país, usted cree que es una muñequita como esa es esta muñeca que necesita este país? Una muñeca de hombre. La tuya, la mía, la de quien sea. Pero es un hombre que necesitamos en el gobierno. ¿Tú cree que es esa muñequita que necesitamos? ¡Ni, ni, 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 ni! No, pero venga acá. Esa es la realidad, hermano. Es la realidad. Es la realidad. Pero tú sabes que si nos descuidamos nos sientan. Pero sí, atento a relajo. Atento a relajo lo imponen a base de papeletas. Entonces el día que eso pase, eso no va a pasar porque este pueblo está despertando. Y el día más claro llueve. Y el día más claro. ¿Y qué podemos esperar en el 2023, don Roque, para ir sellando esta entrega? Porque el pueblo necesita esperanza. Yo insisto en que el pueblo necesita esperanza. Mira, ¿qué necesita? Que nos unamos. Un océano, José, ¿qué es? Millones de gotas. Si tú coges esas gotas, esos millones de gotas y los separas. Si tú separas el océano en gotas y lo tiras ahí en la calle al mediodía, en tres minutos desaparece el océano. El océano es eterno porque está unido. Pero si a un océano tú le sacas una gota de agua, ya no está completo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver y reitero hasta la saciedad. Unirnos. No para seguir personas. No para seguir partidos políticos. Sino para seguir una agenda de nación. Mire, aquí estamos. Nos hemos reunido para estos cinco propósitos. ¿Quién va a encabezar eso? El que el pueblo decida. Tú nunca me has visto a mí en ningún escenario, es decir, de aspiraciones. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo importante es construir el instrumento y ponerlo al servicio de la nación. Y el momento histórico decidirá quién es el hombre o la mujer más adecuada para encabezar ese proceso. Las aspiraciones no es el inicio, es el final de un proceso de construcción de poder político. ¿Por qué yo debo aspirar a presidente de la república si tú eres mejor por ese cargo que yo? Porque yo voy a hacer una retranca para eso. Unámonos por y para la patria y llegado el momento que hay que inscribir un candidato. Nos sentemos y digamos quién es, no nosotros, el pueblo, qué quiere el pueblo. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Yo digo, mira, si llegado ese momento este país dice que queremos un médico, Santiago, Santiago y Calvo, yo tengo derecho a decir, ah, pero lo puedo decir yo. Pero si lo que quiere una mujer, que sea arquitecta y que sea sureña, ¿qué hago yo en el medio entorpeciendo que ese proceso ocurra? No importa, no se trata de personas, se trata de causas. Se trata de un compromiso. Entonces, ¿qué podemos esperar en el 23? Es decir, dos cosas. Si nos unimos, la construcción y la obtención del poder en el 24. Si no nos unimos, ¿va a volver un farsante como Lionel? ¿Pudiera continuar el gobierno de Luis que se le va a salir de la mano? ¿Se le va a salir de las manos? Sí. Y si eso pasa, aquí va a venir un quiebre social, traumático, doloroso y que nos daña a todos. Las élites no se dan cuenta que están jugando con fuego, José. Este pueblo está cansado, este pueblo está agotado y ha perdido la esperanza en ese sistema político que está ahí. ¿Quién cree en un diputado aquí? No, absolutamente nada. ¿Quién cree en un senador? No, no. Pero con razón, José, ¿tú sabías que el seguro médico del Senado cuesta 85 millones de pesos al año? Oye, eso. Para 32, señoría. ¿Tú sabías que nosotros...? Para 32. Sí. ¿Y tú sabías que un diputado, un senador, después de 8 años se va a becar o para su casa, con su pensión? De por vida. Ah, pero tú tienes y yo, tenemos que trabajar 30 años. Hasta los 65, para ver si las AFP no... Díganme. Si somos empleados... Si lo que hacen las leyes son los que violan esas leyes, estamos jodidos, hermano. La solución que necesita este país no nacen de esa partidocracia y de esas mafias del poder. Solo pueden nacer desde el corazón de nosotros los ciudadanos hacia las instituciones del Estado. Don Roque, ¿y cómo usted financia esos viajes, la actividad política que usted tiene? ¿Cómo usted ha construido riqueza? ¿A qué usted se ha dedicado? Mira, nosotros como institución somos 14 miembros fundadores que todos tenemos una cuota que pagamos religiosamente. Eso nos permite sobrevivir. Segundo, yo vengo de una familia empresarial, mi papá tiene 87 años de edad, a las 7 de la mañana está en la empresa. Yo anduve por los caminos de Dios, por Asia, viví mucho tiempo en Asia y Dios me regaló algún nivel de prosperidad. Entonces yo a este esfuerzo no solo le pongo el pecho, también le pongo el bolsillo. Pero ese nivel de prosperidad, por ejemplo, medicina, ¿qué área específica usted se dedicaba? Yo estudié en Brasil, pero yo nunca ejercí la medicina porque cuando regresé el HOMS estaba en construcción y yo quise esperar que lo terminara para yo intentar trabajar ahí, ¿verdad? Sí. Pero eso se demoró. ¿Su familia dueña del HOMS? Nosotros somos el quinto socio del HOMS, la peor inversión que hemos hecho en toda nuestra vida. Solo maneja un grupito de empresarios a su discreción y a su antojo. Pero fuera de ahí, ¿qué negocio usted ha hecho? Por ejemplo, usted se ha ganado, ¿te ha puesto ferretería, ha vivido de la comida? Mira, yo siempre fui inquieto. En el año 96, 97, yo me fui a China y conseguí la exclusividad de una línea de electrodomésticos que es TCL, que hoy es número uno aquí en el país. Esos televisores, esos aires que tú ves, eso es lo mejor del mundo que hay. ¿Usted lo sigue trayendo? Eso lo maneja Radio Centro, pero esa marca la traje yo al país. Ok. Número dos, yo tengo relaciones con grandes grupos empresariales, turcos, chinos, japoneses y coreanos. Y número tres, yo en el 2008, 2009, yo soy malo con la fecha, quizás fue en el 2010. Llegué a Corea y fuimos los primeros que comenzamos a traer carros a gas aquí. Ok. Entonces esos Nattie, esos Kia que tú ves ahí. Todos esos, todos esos. Nosotros fuimos los que comenzamos a traer esa, 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 ese tipo de vehículos aquí en el país. Y ya se han traído decenas y decenas y decenas de miles. Miles y miles. Pero además nosotros, esa relación en Asia me llevó por Latinoamérica y hay varios países donde hemos desarrollado relaciones de negocio. Yo tengo mi empresa en Corea, tengo mi empresa en Estados Unidos, aquí no me interesa. Sí. ¿Por qué no me interesa aquí? Porque aquí esta mafia te dicen que tú evades. Y tú vas a ver en dos meses o tres meses, como me vas a decir, eso es un evasor. Mira la prueba aquí. Para explotarlo. Y yo lo estoy esperando para decirle, ah, yo soy evasor. Vamos allá afuera. Vamos a hablarlo ante el país. Claro. Vamos, desacredítenme aquí delante del país. Sí. Porque esas mafias operan así. Y como ellos ya saben que no me pueden comprar ni asustar, ¿qué tú crees que van a hacer? La descalificación. Sí. Pero yo lo estoy esperando, yo estoy listo, ¿eh? Sí. Yo estoy listo. Vamos arriba a ver quién es quién y vamos a ver si el gas pela. Ahí está. Porque yo sí le tengo cosas a mucha gente en este país. Guardadas por maletines. Porque me he asegurado de tener municiones suficientes para pelear con esas mafias. ¿Tú crees que esas mafias juegan limpio? Las mafias no juegan limpio. Para nada. Esas mafias no juegan limpio. Pero estamos con Dios y con la patria. Así mismo. Y nunca se pierde cuando se lucha por la patria, José. Sí, eso. Y este país está a las puertas de una gran transformación. Yo entiendo que sí. De un gran salto. Lo que tenemos que asegurarnos es que ese salto quede en las manos adecuadas. Yo estoy... Que no tienen que ser las mías, José. ¿Por qué tengo que ser yo? Esa, 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 ese criterio de que somos indispensables. De que soy... Mesiánico. Mesiánico. Para eso hay un sinvergüenza llamado Leónel Fernández. Que se cree que él es el faraón. La paramática. El faraón. Pero eso es lo que hay que mandarlo al paredón, José. Regaló el oro de este país. La barrica. Regaló los bienes de esta nación. Lo descuartizó. Las empresas de corde. Todo. Lo descuartizó. Yo sé que quiero volver a resolver los problemas de la nación. Dígame. Eso es lo que hay que cogerlo, oye. Y darle una pela en público. Amarrarlo en la plaza de la bandera. Y tú, el dominicano que quieras. Que lleve una correla de una pela. Así que hay que hacerle a ese y a Danilo. Y el otro... Y a Abel. A Abel y a toda esa basura. Y a esos perremeditas. Mira, nosotros hicimos una actividad en... En Dajabón. Y tú sabes que planteamos. Que hay que hacer tres cárceles en la frontera. Una para Leónel y su pandilla. Otro para los delincuentes del PLD. Y otra para estos del PRM que se están equivocando. Y tú sabes por qué la frontera. ¿Por qué? Para que ellos sepan cómo viven los dominicanos en la frontera. 35 grados Celsius. Que ellos sepan. Que todo el daño que le han hecho a este país lo paguen ahí derritiéndose. ¿Y tú sabes qué? Darle un pan de agua duro. Con medio vaso de agua. Tres veces al día. Ahí, ahí, ahí. El castigo tiene un efecto profilático. Claro que sí. Y saludable. Sí. ¿Tú sabes por qué tú saliste un hombre de bien? Porque te di en tu pelo en tu casa. Me encontré muy castigo a tiempo. ¿Y tú jalones de oreja? Ah. ¿Tú sabes cómo le dicen en Corea? El palito de la suerte. A la regla de los maestros. Al que le dan con eso. Es exitoso en la vida. Sí. Y eso es lo que hay que hacer en este país. Sí, mi hijo Juan. Sin miedo. Sin rencor. Pero con determinación y amor por este país. Este país, José. Esto es una bendición de Dios. Sí. Mira, yo ando a este país. Y donde quiera las riquezas brotan. Sí. La prosperidad, las potencialidades brotan por donde quiera. Pero el mismo embajador de Israel aquí me dijo en el país. Si nosotros, que no tenemos las condiciones climáticas, hidrográficas, geográficas, somos prósperos. Ustedes se imaginan Israel con las condiciones que tiene la República Dominicana. Dice, fuéramos la primera potencia del mundo. Así es. Eso es así, José. Pero vamos a decirte, los judíos no son más inteligentes que nosotros. Yo he estado, yo conozco esa cultura. Tú sabes que yo, cuando yo llegué a Corea y a China, yo pensaba que ese tipo era mucho más inteligente que nosotros, que eran genios. Oye, nosotros le llevamos la milla, como dicen los muchachos, a toda esa gente. Ahora, tú sabes por qué ellos están en el desarrollo y nosotros en la pobreza. Porque ayer que roban, lo cuelgan. Hay consecuencias. Lo cuelgan. Entonces, oye, yo digo que los lazos y los árboles. Los árboles, además de, tienen tres utilidades los árboles. Dar sombra, dar fruto y también usarlo con los corruptos. ¿A qué se endereza esto? Yo entiendo que sí. Bueno, agradecerle a don Roque Espaillat, presidente del movimiento Rescate Democrático, por volver a este espacio. Entendíamos que era necesario, y sobre todo en esta época navideña, ya donde estamos cerrando el tramo de los grandes trabajos, que usted debía estar presente, porque hace como unos cuatro meses que pasó por aquí y el público lo está esperando. Gracias, José. Y te digo públicamente, cosa que no he dicho en ningún escenario, de que yo aquí me siento muy bien, que admiro tu trabajo. Y que estoy convencido de que este país necesita mucha gente como tú. Bueno, amén, don Roque. Cuente conmigo, porque yo respaldo esas ideas que usted tiene, y sé que el pueblo dominicano, en el fondo, sabe que lo que nosotros queremos es el bien, y el bien común, y sobre todo que haya un país más justo, pero para todos, y no que se quede siendo totalmente administrado por un pequeño grupo, que ese grupo nos trase las pautas, nos cuarte las libertades, se robe nuestro dinero, se robe nuestra salud, nuestra educación, y sigamos en un sistema totalmente correcto. Yo digo que, ¿por qué el 95% de los políticos son ricos o muy ricos? ¿Por qué a los políticos les sobra todo lo que a nosotros los ciudadanos nos falta? ¿Es que ellos son más inteligentes que a nosotros? No, están llenos de imbéciles, esa Cámara de Diputados y ese Senado. No es que son más inteligentes que a nosotros ni trabajan más que a nosotros, pero son ricos. Ahora nosotros no tenemos esa suerte. Y esas son de las cosas que hay que corregir aquí. Hay que repartir la suerte para todos. Recuerden compartir este contenido, y por favor, háganlo llegar a través de las plataformas sociales, a sus seres queridos, y a la gente que usted valora, porque este esfuerzo que hace Rock Espaya, de llevar el mensaje, y que hacemos también nosotros, debe ser remunerado con atención, pero con atención masiva. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye, bye. ¡Gracias!